desde anoche me está marcando este código y no sabía yo que es así de que ya me di a la tarea de buscar mi lavadora es una lavadora samsung y tiene este código s si alguna vez se te ha aprendido este código y no sabes qué hacer y ya tiraste el manual entonces quédate hasta el final del vídeo porque esto se va a poner bueno primero que nada pues vamos a poner aquí en pausa bueno como encendido y apagado play y luego pausa y la voy a apagar la voy a apagar porque de esa forma voy a poder abrir la compuerta y quiero pensar que no va a haber agua no hay agua pero les voy a enseñar que no está exprimiendo bueno no está como que escurriendo escurriendo agua pero está muy mojada la ropa no la está exprimiendo así de que les voy a decir que vamos a hacer aquí abajo hay una puertita esto que tiene no es mugre es donde trae una etiqueta y se le despegue y pues así quedó vamos a abrir esta puertita y este es el filtro no me quiero dañar una uña así que me voy a dar vuelta este filtro nada más que por mis garritas no las quiero dañar lo tengo que hacer con cuidado y ahorita les enseño cómo está el filtro ok aquí ya estoy abriendo el filtro ya que no saben que para empezar me empezó a hacer un tiradero de agua que no les pase eso dije voy a traer el trapeador no auxilio y quiero que se ok este código es porque quiere decir que algo está obstruido en el desagüe guacal no saben esto que acaba de tirar de agua huele bien asqueroso ok esperen deje traigo algo para limpiar ok no contempla esto pero aquí ya puse estos trapos ya obviamente esa toalla se va a ir a la basura y les quería decir el código sc o 5c es quiere decir que el filtro del desagüe está tapado o el conducto del desagüe está tapado y como vieron aquí donde le abrí pero me ok ya los puse ahí donde se alcance a ver porque no contemplaba esto que iba a suceder y aparentemente el desagüe está tapado pero pues tiene bastante agua así de que no cielos santos creo que es demasiada agua esto es mucha agua no esperen esperen lo tengo que cerrar no esto no va a funcionar así esto no va a funcionar así porque saben que es es demasiado el agua ya puse otro trapeador viejo que tengo pero no quiero que el agua se salga ok voy a ver si la voy a si la puedo poner a exprimir nada más para ver si puede tirar algo de agua vamos a ver ahí la voy a poner a a exprimir según vamos a ver si exprime con que exprima la primera fase la voy a parar para ver si puedo abrirle al desagüe y que no me haga tanto tiradero de agua quiero que sepan que esta madre no está fácil le puse estos trapos está bien pesada pero yo que estoy muy inteligente acabo de pensar se acuerdan de las lavadoras de antes que si les bajabas la manguera tiraban el agua entonces estoy pensando que si le quito la manguera de allá del desagüe y la pongo en un bote bajo la manguera tiene que sacar el agua porque está lleno de agua porque obviamente no exprimió porque el filtro está tapado porque hoy porque no lo cambié no lo quité no lo limpie cuando me avisó que lo tenía que limpiar por decidiosa nada más por eso y bueno como ya saben que a mí nada se me complica pues ya hice la secadora para ya quite estas cajas estaban ahí pero ya las quite para recorrer la secadora y aquí voy a meter una caja de estas precisamente que tengo vacía para bajar la manguera y espero que eso ayude a desaguar mi bella lavadora así que si ustedes tienen una lavadora samsung que no tienen conectada a su a su bixby conéctenla yo la tengo conectada todos mis electrodomésticos que son samsung están conectados y tiene muchísimo que me decía el filtro de tu lavadora tienes que lavar limpiarlo aquí tiene un self clean que es para que tu lavadora se lave sola se desagüe se limpia y todo háganle caso porque si no les va a ser un desmadre como éste así más o menos más o menos ok prosigamos a desaguarla a ver si funciona aquí primero que nada desconectenla porque no vaya a ser por la del chamuco verdad que aquí no imagínense electrocutada y luego pues pues le voy a cortar estos estos voy a tener que cortar estos este vaya a cortar la pinche manguera porque entonces si va a valer barriga señor renta no te conoces o tampoco o saben que ese no ocupo cortar no pero y luego saben que está súper pesada pero yo soy un hulk disfrazado de humana ok ocupa un desarmadura espérenme le voy a cortar un tornillo que tiene aquí donde agarra la manguera porque si es un plástico pero para que lo voy a oh sabes que es una llavecita de las helas me pasas una de las gorditas una llavecita como esta es la que ocupaba así de que pero antes de que lo hagas y le metas mano no crees que deberías de hablarles para que vengan y lo hagan tiene como un año y medio o menos como un año que me está diciendo que le limpie el filtro que le limpie el filtro que le limpie el filtro y nunca lo he limpiado y cuando vengan me van a decir ok voy a sacarle el filtro le van a sacar el filtro igual me van a hacer sentir a ver el agua ahorita no abre no ya no abrió no si pero se laqueó porque tiene mucha agua ya si le limpio el filtro como dicen las instrucciones que se tiene que limpiar cada que te diga y no y no funciona y no abre entonces ya les hablo le pongo todo para atrás como estaba y les digo chingadera no sirve si pero mientras tanto pues si si vienen me van a decir oiga pero si vio que decía que el filtro se negue y no ya y mira esta esta ay pasame un trapo pasame ese trapo blanco para empezar esto esta bien cochino ay no saben como huele ay no saben como huele ok genial dejenme quito de la pina porque capto si me baño con agua del desagüe negativo pareja negativo esta no es como las lavadoras de antes vean vean no funciona porque saben que este tipo de lavadoras tienen un sensor que cuando le pones ahí que es primo desagua ni una sola gota de agua nada agarralo voy a bajar deca a ver la vamos a bajar deca no no pero es que ya es lo mas bajo que puede estar no tiene que bombear a la brava le voy a sacar el agua así como lo oyen ahí están las garras adentro y ya le puse aquí unos trapos viejos que tengo ahí a ver que tanto le alcanzo a detener el agua exprimirlos en la caja este es el filtro miren este es el filtro no quiero imaginarme como va a estar este filtro es el que tiene la las basuritas y se te queda un papel en la camisa en la chamarra en el pantalón la pelusa y todo entonces si se tapa pues ya no pasa el agua por eso ya no exprime vean el reguero de agua que me hizo ay no y aqui esta el filtro miren el cochinero que tiene el filtro ay dios de mi vida miren lo que tapo el filtro ay no no lo puedo creer miren nada mas miren lo que tapo el filtro los mexicanos siempre haciendo de las suyas pinche billete de 20 pesos para que vean si se les va la lavadora es un billete de 20 pesos de plástico 20 pesos hicieron que mi lavadora se tapa un arete otro arete madre de dios lo voy a limpiar ya quedo bien limpio ahora si vamos a ponerlo vamos a ver ahora si exprime nada mas le vamos a poner en exprimir ahí esta solamente en exprimir para ver si vamos a ver si exprime y bueno al parecer si funciono ya esta exprimiendo ya voy a esperar ahí que salga la ropa y mientras tanto pues acabar de limpiar porque ya ven todo lo que se hizo por el filtro tapado todo el reguero de agua esta ya si te sirve este video dejame saber en los comentarios y nos vemos en un próximo video bye